Hoy de Anton Chekhov leemos El cuento, La dama del perrito y otros tres cuentos cortos. La maestría de Anton Chekhov al escribir residía en su acertado uso de la técnica del monólogo, que también utilizaría más tarde James Joyce, entre otros, y su rechazo a la finalidad moral de las obras literarias tradicionales. Él escribía para hacerse preguntas, no para responderlas. Y ahora damos comienzo al primero de estos cuentos. Espero que te gusten. La dama del perrito, un cuento de Anton Chekhov. Un nuevo personaje había aparecido en la localidad, una señora con un perrito. Dimitri, que por entonces pasaba una temporada en Yalta, empezó a tomar algún interés en los acontecimientos que ocurrían sentado en el pabellón de Berni. Vio pasearse junto al mar a una señora joven, de pelo rubio y mediana estatura, que llevaba una boina. Un perrito blanco de pomerania corría delante de ella. Después la volvió a encontrar en los jardines públicos y en la plaza varias veces. Caminaba sola, llevando siempre la misma boina y siempre con el mismo perrito. Nadie sabía quién era y todo la llamaban sencillamente La señora del perrito. Si está aquí sola, sin su marido o amigos, no estaría mal trabar amistad con ella, pensó Gurov. Aún no había cumplido cuarenta años, pero tenía ya una hija de doce y dos hijos en la escuela. Se había casado joven, cuando era estudiante de segundo año, y por entonces su mujer parecía tener la mitad de edad que él. Era una mujer alta, tesa, de cejas oscuras, grave y digna, y como ella misma decía, intelectual. Leía mucho, usaba un lenguaje rebuscado, llamaba a su marido, no Dimitri, sino Dimitri. Y en el secreto la consideraba falta de inteligencia, de ideas limitadas, cursi. Estaba avergonzado de ella y no le gustaba quedarse en su casa. Empezó por serle infiel hacía mucho tiempo, le fue infiel bastante a menudo, y, probablemente por esta razón, casi siempre hablaba mal de las mujeres, y cuando se tocaba este asunto en su presencia, acostumbraba llamarlas la raza inferior. Parecía estar tan excrementado por la amarga experiencia, que él era lícito llamarlas como quisiera, y, sin embargo, no podía pasarse dos días seguidos sin la raza inferior. En la sociedad de hombres estaba aburrido y no parecía el mismo. Con ellos se mostraba frío y poco comunicativo, pero en compañía de mujeres se sentía libre, sabiendo de qué hablarles y siempre cómo comportarse. Se encontraba sus anchas entre ellas, aunque estuviese callado. En su aspecto exterior, su carácter y toda su naturaleza había algo de atractivo, que seducía a las mujeres predisponiéndolas a su favor. Él sabía esto, y se diría también que alguna fuerza desconocida lo llevaba hacia ellas. La experiencia, a menudo repetida, la cruda y amarga experiencia, le había enseñado hacía tiempo que con gente decente, especialmente gente de Moscú, siempre lentos e irresolutos para todo, la intimidad que al principio diversifica agradablemente la vida y parece una ligera y encantadora aventura, llega a ser inevitablemente un intrincado problema y con el tiempo la situación se hace insoportable. Pero a cada nuevo encuentro con una mujer interesante, esta experiencia se le olvidaba, sentía ansias de vivir y todo lo encontraba sencillo y divertido. Una noche que estaba comiendo en los jardines, la señora de la boina llegó lentamente y se sentó a la mesa de al lado. La expresión de su rostro, su aire, el vestido y el peinado, le indicaron que era una señora que estaba casada, que se encontraba en Yalta por primera vez y que estaba triste. Las historias inmorales que se murmuran en sitios como Yalta son la mayor parte mentira. Gurov las despreciaba sabiendo que tales historias eran inventos en su mayor parte de personas que hubieran pecado tranquilamente de haber tenido ocasión. Pero cuando la señora del perrito se sentó a la mesa de al lado, a tres pasos de él, recordó esas historias de conquistas fáciles, de excursiones a las montañas y el tentador pensimiento de una dulce y ligera aventura amorosa. Una novela con una mujer desconocida, cuyo nombre le fuese desconocido también, se apoderó súbitamente de su ánimo. Llamó cariñosamente al pomedaranio y cuando el perro se acercó a él acarició con la mano. El pomedaranio gruñó. Gurov volvió a pasarle la mano. La señora miró hacia él bajando enseguida los ojos. —¡No muerde! dijo y se sonrojó. —¿Le puedo dar un hueso? preguntó Gurov. Y como ella asintiera con la cabeza volvió a decir cortésmente. —¿Hace mucho tiempo que está usted en Yalta? —Cinco días. —Yo llevo ya quince aquí. Un corto silencio siguió estas palabras. —El tiempo pasa deprisa y sin embargo —es tan triste esto dijo ella sin mirarlo. —Es que se ha puesto de moda decir que esto es triste. Cualquier provinciano viviría en Bellobo en Lida sin estar triste. Y cuando llega aquí exclama enseguida qué tristeza, qué polvo. Cualquiera diría que viene de Granada. Ella se echó a reír. Luego ambos siguieron comiendo en silencio como extraños. Pero después de comer pasearon juntos y pronto empezó entre ellos la conversación ligera y burlona de dos personas que se sienten libres y satisfechas. A quienes no importa ni lo que van a hablar ni hacia dónde han de dirigirse. pasearon y hablaron de la luz tan rara que había sobre el mar. El agua era de un suave tono malva oscuro y la luna extendía sobre ella una estela dorada. Hablaron del bochorno que hacía después de un día de calor. Uroble contó que había venido de Moscú en donde tomó el grado en artes pero que era empleado de un banco que había estado como cantante en una compañía de ópera abandonándola luego que poseía dos casas en Moscú. De ella supo que había sido educada en San Petersburgo pero vivía desde su matrimonio en Es hacía dos años y que todavía pasaron un mes en Yalta donde se le reuniría tal vez su marido que también necesitaba unos días de descanso. No estaba muy segura de si su marido tenía un puesto en el departamento de la corona o en el consejo. Y esta misma ignorancia parecía divertida. También supo Gurov que se llamaba Ana. Más tarde una vez en su cuarto pensó en ella. Pensó que volvería a encontrarla al día siguiente. Sí, necesariamente se encontrarían. Al acostarse recordó que ella le contara de sus sueños de colegio. Había estado en él hacía poco estudiando lecciones como una niña y Gurov pensó en su propia hija. Recordaba también su desconfianza, la timidez de su sonrisa y sus modales, su manera de hablar aún extraño. Debía ser esta la primera vez en su vida que se encontraba sola, examinada con curiosidad e interés, la primera vez también que al dirigirse a ella creyó adivinar en sus palabras de los demás secretas intenciones. Recordó su cuello esbelto y delicado, sus encantadores ojos grises. Algo hay de triste en esta mujer, pensó, y se quedó dormido. Había pasado una semana desde que hicieron amistad. Era un día de fiesta. Dentro de las casas hacía bochorno, mientras que en la calle el viento formaba remolinos de polvo y tiraba el sombrero a los transeúntes. Era un día de ses. Y Gurov entró varias veces en el pabellón y ofreció a Ana jarabe y agua o un helado. Nadie sabía qué hacer. Por la tarde, cuando el viento se calmó un poco, salieron a ver venir el vapor. Había muchas personas paseando por el puerto. Se habían reunido para recibir a alguien y llevaban ramos de flores. Se notaban allí dos peculiaridades de la gente elegante de Yalta. Las señoras mayores iban como muchachas y había muchos generales vestidos de uniforme. A causa de lo alborotado que estaba el mar, el vapor llegó muy tarde, después de la puesta de sol y tardó mucho tiempo en atracar al muelle. Ana miró a través de sus impertinentes al vapor y a los pasajeros como esperando encontrar algún conocido y al volverse hacia Gurov sus ojos brillaban. Habló mucho y preguntaba cosas desacordes olvidando al poco rato lo que había preguntado. Al hacer un movimiento con la mano dejó caer los impertinentes al suelo. La gente empezaba a dispersarse. Estaba demasiado oscuro para ver las caras de los que pasaban. El viento se había calmado por completo pero Gurov y Ana permanecían allí quietos como si esperasen ver salir a alguien más del vapor. Ella olía en silencio las flores sin mirar a Gurov. El tiempo está mejor esta tarde dijo él. ¿Dónde vamos ahora? Ella no contestó. Entonces Gurov la miró intensamente. Rodeó su cuerpo con el brazo y la besó en los labios mientras respiraba la frescura y fragancia de las flores. Luego miró a su alrededor ansiosamente temiendo que alguien lo hubiese visto. Vamos al hotel dijo él dulcemente y ambos caminaron deprisa. La habitación estaba cerrada y perfumada con la esencia que ella había comprado en el almacén japonés. Gurov miró hacia Ana y pensó cuán distintas personas encuentra uno en este mundo. Del pasado conservaba recuerdos de mujeres ligeras, de buen fondo algunas, que lo amaban alegremente agradeciéndole la felicidad que él podía darles por muy breve que fuese. de mujeres como la suya que amaban con frases superfluas afectadas histéricas con una expresión que hacía sospechar que no era amor ni pasión sino algo más significativo y de dos o tres más hermosas frías en cuyo rostro sorprendió más de una vez destello de rapacidad. El deseo obstinado de sacar de la vida aún más de lo que ésta podía darles. Eran mujeres irreflexivas dominantes, faltas de inteligencia y piedad ya madura. Cuando Guroba empezaba a mostrarse frío con ellas esta misma hermosura excitaba su odio figurándose que los encajes con que adornaban su ropa eran para él escalas. Pero en el caso actual sólo había la timidez de la juventud inexperta un sentimiento parecido al miedo y todo esto daba a la escena un aspecto de consternación como si alguien hubiera llamado de repente a la puerta la actitud de Ana la señora del perrito en todo lo sucedido tenía algo de particular de muy grave como si hubiera sido su caída así parecía y resultaba extraño inapropiado su rostro languideció y lentamente se le soltó el pelo en esta actitud de abatimiento y meditación se asemejaba a un grabador antiguo la mujer pecadora hice mal dijo ahora usted será el primero en despreciarme sobre la mesa había una sandía curo cortó una tajada y empezó a comérsela sin prisa durante cerca de media hora ambos guardaron silencio Ana estaba conmovedora había en ella la pureza de la mujer sencilla y buena que ha visto poco de la vida la luz de la bujía iluminando su rostro mostraba sin embargo que se sentía desgraciada ¿cómo es posible que yo llegara a despreciarla? preguntó Gurov ¿no sabe usted lo que dice? Dios me perdone dijo ella y sus ojos se llenaron de lágrimas es horrible añadió parece que necesita usted ser perdonada perdonada no soy una mala mujer me desprecio a mí misma y no pretendo justificarme no es a mi marido es a mí a quien he engañado y esto no es de ahora hace mucho tiempo que me estoy engañando mi marido podrá ser bueno y honrado pero es un lacayo no sé qué es lo que hace allí ni en lo que trabaja pero sé que es un lacayo yo tenía 20 años cuando me casé con él he vivido atormentada por un sentimiento de curiosidad necesitaba algo mejor debe de haber otra clase de vida me decía a mí misma sentía ansias de vivir 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 la curiosidad me abrazaba usted no me comprende pero le juro a Dios que llegó un momento en el que no pude contenerme algo fuera de lo corriente debió ocurrirme le dije a mi marido que estaba mala y me vine aquí y aquí he estado vagando de un lado para otro como una loca y ahora me veo convertida en una mujer vulgar despreciable a quien todos mirarán mal gurof se sintió aburrido casi al escucharla le irritaba el tono ingenuo con que hablaba y aquellos remordimientos tan inoportunos a no ser por las lágrimas hubiera creído que estaba representando una comedia no la entiendo usted dijo dulcemente que es lo que quiere ella ocultó su rostro en el pecho de él estrechándolo tiernamente créame créame usted se lo suplico amo la existencia pura y honrada odio el pecado yo no sé lo que estoy haciendo la gente suele decir el demonio me ha tentado yo también pudiera decir que el espíritu del mal me ha engañado chs chs murmuró gurof después la miró fijamente la besó hablándole con dulzura y cariño y poco a poco se fue tranquilizando volviendo a estar alegre y acabaron por reírse los dos cuando salieron afuera no había un alma a orillas del mar la ciudad con sus cipreses tenía un aspecto mortuorio y las olas se deshacían ruidosamente al llegar a la orilla cerca de ella se balanceaba una barca dentro de la que parpadeaba soñolienta una linterna encontraron un coche y lo tomaron fueron en dirección a oreanda al pasar por el vestíbulo he visto su apellido escrito en la lista bondi deritz dijo gurof su marido de ustedes alemán no creo que su abuelo si lo era pero él es un ruso ortodoxo en oreanda se sentaron silenciosos en un sitio no lejos de la iglesia y mirando hacia el mar ya alta apenas era visible a través de la bruma matinal blancas nubes permanecían quietas en lo alto de las montañas no se movía una hoja en los árboles cantaban las cigarras y sólo llegaba a ello desde abajo el cavernoso y monótono ruido de las olas hablando de paz de ese sueño eterno que a todo nos espera del mismo modo debía oírse cuando ni yalta ni oreanda existían así se oyera ahora y se oiría con la misma monotonía cuando ya no vivamos y en esta constancia en esta completa indiferencia para la vida y la muerte de cada uno de nosotros ahí se oculta tal vez la garantía de nuestra eterna salvación del movimiento incesante de la vida sobre el mundo del progreso hacia la perfección sentado al lado de una mujer joven que en la luz del amanecer parecía tan encantadora acariciada e idealizada por los mágicos alrededores el mar la montaña las nubes el cielo azul gurov pensó lo hermoso que es todo en el mundo cuando se refleja en nuestro espíritu todo menos lo que pensamos o hacemos cuando olvidamos nuestra dignidad y los altos designios de nuestra existencia un hombre pasó cerca de ellos un guarda probablemente los miró y siguió adelante y este detalle les parecía misterioso y lleno de encanto también luego vieron un vapor que venía de Teodosia cuyas luces brillaban confundidas con las del amanecer hay gotas de rocío sobre la hierba dijo Ana después de un silencio si es hora de volver a casa y se volvieron a la ciudad desde entonces volvieron a verse todos los días a las doce comían juntos se paseaban contemplaban el mar ella se quejaba de dormir mal sentía palpitaciones en el corazón le hacía las mismas preguntas interrumpidas a veces por celos otras por el miedo de que Gurov no la respetara bastante y a menudo en los jardines a orilla del agua cuando se encontraban solos él la besaba apasionadamente aquella vida reposada aquellos besos en pleno día mientras miraban alrededor por temor de ser visto el calor el olor del mal y el continuo ir y venir de gente desocupada perfumada bien vestida hicieron de Gurov otro hombre encontraba a Ana hermosa fascinadora y así se lo repetía a ella se volvió impaciente y apasionado hasta el punto de no querer separarse de su lado y ella mientras tanto seguía pensativa y continuamente le decía que no la respetaba bastante que no la amaba lo más mínimo y que seguramente pensaría de ella como de una mujer cualquiera todos los días a la caída de la tarde se iban en coche fuera de Yalta a Oreanda o a la cascada y estos paseos eran siempre un triunfo para ellos la escena les impresionaba invariablemente como algo magnífico y hermosísimo esperaban al marido que debía venir pronto pero un día llegó una carta en la que anunciaba que se encontraba mal y suplicaba a su esposa que volviera cuanto antes Ana se preparó pues a marcharse es una buena cosa el que yo me vaya le dijo a Gurov es el dedo del destino el día de la marcha Gurov la acompañó en el coche cuando llegaron al tren y sonó la segunda campanada Ana le dijo déjame mirarte una vez más otra vez así ya está no lloraba pero en su rostro se reflejaba tal tristeza que parecía enferma los labios le temblaban me acordaré de ti siempre pensaré siempre en ti dijo que Dios te proteja sé feliz no pienses nunca mal de mí nos separamos para no volvernos a ver más así debe ser porque nunca debimos habernos encontrado que Dios quede contigo adiós el tren partió rápido sus luces desaparecieron pronto de la vista y un minuto más tarde no se oía ni el ruido como si todo hubiera conspirado para hacer terminar lo antes posible aquel dulce delirio aquella locura solo en el andén mirando hacia donde el tren desapareció Gurov escuchó el chirrido de las cigarras el zumbido de los hilos del telégrafo y le pareció que acababa de despertarse meditó sobre este episodio de su vida que también tocaba a su fin y del que solo el recuerdo quedaba se sintió conmovido triste y con remordimientos aquella mujer que nunca más volvería a encontrar no fue feliz con él porque aunque la trató con afecto y cariño hubo siempre en sus maneras en sus caricias una ligera sombra de ironía la grosera con descendencia de un hombre feliz que además le doblaba la edad Ana lo llamó siempre bueno distinto de los demás sublime a veces constantemente se había mostrado a ella como no era en realidad sin intención la había engañado un vago perfume de otoño se dejaba ya sentir en la atmósfera hacía una tarde fría y triste es hora de que me marche al norte pensó Gurov al dejar el andén sí ya es hora en su casa de Moscú lo encontró todo en plan de invierno las estufas estaban encendidas y por las mañanas aún era oscuro cuando sus hijos tomaban el desayuno para irse al colegio tanto que la niñera tenía que encender la luz un rato habían empezado las heladas cuando cae la primera nieve y aparecen los primeros trineos es agradable ver tierra blanca los blancos tejados exhalar el tibio aliento y la estación trae a la memoria los años juveniles las viejas limas y abedules cubiertos de escarcha tienen una expresión simpática y están más cerca de nuestro corazón que los cipreses y las palmas junto a ellos se olvidan el mar y las montañas Gurov había nacido en Moscú llegó a él en un bello día de nieve y al ponerse su abrigo de pieles y sus guantes al pasearse por Petrovská al oír el domingo por la tarde el sonido de las campanas olvidó el encanto de su reciente aventura y del sitio que dejó poco a poco se absorbió en la vida de Moscú leía con avidez los periódicos y declaraba que los leía sin fundamento enseguida sintió un deseo irresistible de ir a los restaurantes a los clubs a las comidas aniversarios y fiestas se sintió orgulloso de hablar y discutir con célebres abogados con artistas de jugar a las cartas con algún profesor en el club de doctores ya podía hasta comer un plato de pescado salado o una col al cabo de un mes le pareció que la imagen de Ana había de cubrirse de una bruma en su memoria y visitarlo en sueños de cuando en cuando con una sonrisa como hacían otras pero pasó más de un mes llegó el verdadero invierno y recordaba todo aquello tan claramente como se hubiera separado de Ana el día antes estos recuerdos lejos de morir se avivaron con el tiempo en la tranquilidad de la tarde al oír las palabras de los niños estudiando en altavoz el sonido del piano en un restaurante o el ruido de la tormenta que llegaba por la chimenea volvía de repente todo a su memoria lo ocurrido en el muelle en la mañana de niebla junto a las montañas el vapor que volvía de Teodosia y los besos Gurov se levantaba entonces y paseaba por su habitación recordando y sonriendo luego sus recuerdos se convertían en ilusiones y en su fantasía el pasado se mezclaba con el porvenir Ana no lo visitaba ya en sueños lo seguía por todas partes como una sombra como un fantasma al cerrar los ojos la veía como si estuviese viva dentro de él y Gurov la encontraba más encantadora más joven más tierna de lo que en realidad era imaginándose la aún más hermosa de lo que estaba en Yalta por la tarde Ana lo miraba desde el estante de los libros desde el hogar de la chimenea desde cualquier rincón oía su respiración y el roce acariciador de sus faldas en la calle miraba todas las mujeres buscando alguna que se pareciese a ella un deseo un deseo de comunicar a alguien sus ideas lo atormentaba pero en su casa era imposible hablar de su amor y fuera de ella tampoco tenía a nadie ni a sus compañeros de oficina ni a ninguno en el banco podía contárselo ¿de qué iba a hablar entonces? pero ¿es que había estado enamorado? ¿Hubo algo de poético de edificante simplemente de interés en sus relaciones con Ana? y todo se le volvía hablar vagamente de amor de mujer y nadie sospechaba nada solo su esposa fruncía el entrecejo y decía no te va el papel de conquistador Dimitri una tarde al volver del club de doctores con un oficial con el que había estado jugando a las cartas no se pudo contener y dijo si supieras la mujer tan fascinadora que conocí en Yalta el oficial entró en su trineo y se iba allá pero se volvió de pronto exclamando Dimitri ¿qué? tenía razón esta tarde el esturión era demasiado fuerte aquellas palabras tan corrientes llenaron a Gurov de indignación encontrándolas degradantes y groseras qué modo tan salvaje de hablar qué noches tan estúpidas qué días más faltos de interés el afán de las cartas la glotonería la bebida el continuo charlar siempre sobre lo mismo todas estas cosas absorben la mayor parte del tiempo de muchas personas la mejor parte de sus fuerzas y al final de todo eso ¿qué queda? una vida servila cortada trivial e indigna de la que no hay medio de salir como si se estuvieran cerrado en un manicomio o una prisión Gurov no durmió en toda la noche tan yendo de indignación estaba al día siguiente se levantó con dolor de cabeza y a la otra noche volvió a dormir mal se sentó en la cama pensando luego se levantó y empezó a pasearse por la habitación estaba harto de sus hijos del banco y sin ganas de ir a ningún sitio ni de ver a nadie en las vacaciones de diciembre se preparó para un viaje le dijo a su mujer que iba a San Petersburgo a un asunto de un amigo y se marchó ¿para qué? ni él mismo lo sabía sentía necesidad de ver a Ana y de hablarle a ser posible arreglar una entrevista con ella llegó por la mañana y tomó el mejor cuarto del hotel un cuarto con una alfombra gris en el suelo y un tintero gris de polvo sobre la mesa adornado con una figura caballo que tenía sombrero en la mano el portero del hotel le informó necesariamente Von Dieteritz vivía en una casa de su propiedad en la calle antigua de Gonchand no estaba lejos del hotel era rico y vivía a lo grande tenía caballos propios todo el mundo lo conocía en la ciudad el portero pronunciaba Dritritz Gurov se encaminó sin prisa a la calle de Contar y encontró la casa enfrente de ella se extendía una larga valla gris adornada con clavos dan ganas de echar a correr al ver este demonio de valla pensó Gurov mirando desde allí a las ventanas de la casa y viceversa luego recapacitó era día de fiesta y probablemente el marido estaría en casa de todos modos era una falta de tacto entrar en la casa y sorprenderla si le mandaba una carta podía caer en manos del esposo y todo se echaría a perder lo mejor de todo era esperar una ocasión y empezó a pasearse arriba y abajo por la calle esperando esa ocasión vio a un mendigo que se acercaba a la verja y a unos perros que salieron a ladrarle una hora más tarde oyó débil e indistinto el sonido de un piano Ana debía tocar probablemente de repente se abrió la puerta y una mujer vieja acompañada del blanco y familiar pomeranio salió de la casa Gurov estuvo a punto de llamar al perro pero empezó a latirle violentamente el corazón y en su excitación no pudo recordar el nombre siguió paseándose y midiendo la empalizada gris una y otra vez y entonces le dio por pensar en Ana lo había olvidado y se estaba a aquellas horas divirtiendo con otro lo cual al fin y al cabo era natural en una mujer joven que no tenía otra cosa que mirar desde por la mañana hasta la noche más que aquella condenada valla se volvió a su cuarto del hotel y estuvo largo rato sentado en el sofá sin saber qué hacer luego comió y durmió bastante tiempo qué estúpido exclamó al despertarse y mirar por la ventana sin venir a qué me he quedado dormido y ahora ya esta noche qué hago se sentó en la cama que estaba cubierta por una colcha gris como la de los hospitales y empezó a burlarse de sí mismo sentía un fastidio terrible al diablo la señora del perrito y la dichosa aventura en buen lío te has metido o gurof aquella mañana le había llamado la atención un cartel con letras muy grandes la geisha iba a ser representada por primera vez al recordar esto se vistió y se marchó al teatro es posible que ella vaya a la primera representación pensó el teatro estaba lleno como en todos los de provincia había una atmósfera muy pesada una especie de niebla que flotaba sobre las luces por las galerías se oía el rumor de la gente en primera fila los pollos elegantes de la localidad estaban de pie mirando a la gente antes de levantarse el telón en el palco del gobernador su hija adornada con una boa ocupaba el primer sitio mientras que él oculto modestamente detrás de la cortina solo dejaba visibles las manos la orquesta empezó a afinar los instrumentos el telón se levantó seguía entrando gente que iba a ocupar sus sitios y gurof los miraba uno a uno con ansia ana llegó también se sentó en la tercera fila y gurof sintió que su corazón se contraía admirarla comprendió entonces claramente que para él no había en todo el mundo ninguna criatura tan querida como aquella aquella mujercita sin atractivos de ninguna clase perdida en la sociedad de provincia con sus vulgares impertinentes llenaba toda su vida era su pena y su alegría la única felicidad que ambicionaba y al oír la música de la orquesta y el sonido de los pobres violines provincianos pensó cuán encantadora era pensó y soñó un hombre joven con patillas alto y encorvado llegó con Ana y se sentó a su lado inclinada la cabeza a cada paso y parecía estar continuamente haciendo reverencias debía ser sin duda el esposo que una vez en Yalta en una exclamación de amargura llamó a ella la callo sonreía milvaradamente y en el ojal de la chaqueta llevaba una insignia o distinción que recordaba el número de un criado en el primer descanso el marido se salió fuera a fumar y Ana se quedó sola en su butaca Gurov se acercó a ella y con voz temblorosa y una sonrisa forzada le dijo buenas noches al volver la cabeza y encontrarse con él Ana se puso intensamente válida lo miró otra vez horrorizada casi y estrujó el abanico y los impertinentes entre las manos como luchando para no desmayarse los dos guardaban silencio ella seguía sentada él de pie asustado por la confusión que su presencia le produjo y no atreviéndose a sentarse a su lado los violines y la flauta empezaron a sonar y de repente Gurov sintió como si de todos los palcos los estuvieran mirando Ana se levantó marchando rápida hacia la puerta él la siguió y ambos empezaron a andar sin saber dónde iban a través de pasillos bajando y subiendo escaleras viendo desfilar ante sus ojos uniformes escolares civiles militares todos con insignias al pasar veían señoras abrigos de piel colgados en las perchas y el aire les traía el olor a tabaco viejo y Gurov cuyo corazón latía con violencia pensó cielos para qué habrá aquí esta gente y esta orquesta y recordó en aquel instante cuando después de marcharse Ana de Yalta creyó él que todo había terminado y que no volverían a encontrarse más pero cuán lejos estaban del final al pie de una escalera estrecha y sombría sobre la que se leía pasó al anfiteatro se pararon como me has asustado exclamó ella sin respiración casi todavía pálida y como agobiada o como me has asustado estoy medio muerta por qué has venido por qué escúchame Ana escúchame repetía Gurov rápidamente y en voz baja te suplico que me escuches escúchame ella lo miraba con temor mezclado de amor y de súplica lo miraba intensamente como si quisiera grabar sus facciones más profundamente en su memoria soy tan desgraciada siguió diciendo sin escucharle no he hecho más que pensar en ti todo el tiempo no vivo más que para eso y sin embargo necesitaba olvidar 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 pero ¿por qué has venido? en el piso de arriba dos colegiales fumaban mirando hacia abajo pero Gurov no le importaba nada atrayendo hacia sí a Ana empezó a besarle la cara las mejillas las manos ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? gritaba ella con horror apartándolo de sí estamos locos vete vete ahora mismo te lo pido por lo que más quieras te lo suplico que viene gente alguien subía por las escaleras es preciso que te vayas siguió diciendo Ana y su voz parecía un susurro oyes Dimitri iré a verte a Moscú nunca he sido feliz ahora lo soy menos todavía y nunca nunca seré dichosa no me hagas sufrir más te juro que iré a Moscú pero ahora separemos nos mi amado Gurov no hay más remedio estrechó su mano y empezó a bajar las escaleras muy deprisa volviendo atrás la cabeza y en sus ojos pudo ver él que realmente era desgraciada Gurov esperó un poco más escuchó hasta que dejó de oírse el rumor de sus pasos y entonces fue a buscar su abrigo y se marchó del teatro y Ana empezó a ir a verlo a Moscú cada dos o tres meses abandonaba su casa diciendo su esposo que iba a consultar a un doctor acerca de un mal interno que sentía y el marido le creía y no le creía en Moscú paraba en el hotel del Bazar Slav y desde allí enviaba a Gurov un mensajero con una gorra encarnada Gurov la visitaba y nadie en Moscú lo sabía una mañana de invierno se dirigía hacia el hotel a verla el mensajero llegó la noche anterior iba con él su hija a quien acompañaba al colegio la nieve caía en grandes copos blancos hay tres grados sobre cero y sin embargo nieva dijo Gurov a su hija solo hay deshielo en la superficie de la tierra a mucha más altura de la atmósfera la temperatura es distinta completamente y por qué no hay tormentas en invierno papá y le explicó esto también hablaba pensando que iba a verla a ella que nadie lo sabía y probablemente no se enteraría nunca tenía dos vidas una franca abierta vista y conocida de todo el que quisiera llena de franqueza relativa y relativa falsedad una vida igual a la que llevaban sus amigos y conocidos y otras que se deslizaba en secreto y a través de circunstancias extrañas quizá accidentales resultaba que cuando había en él de verdadero valor de sinceridad todo lo que formaba el fondo de su corazón estaba oculto a los ojos de los demás en cambio cuando había de él de falso el estuche en que solía esconderse para ocultar la verdad como por ejemplo su trabajo en el banco sus discusiones en el club aquello de la raza inferior su asistencia acompañado de su mujer a aniversarios y fiestas todo eso lo hacía delante de todo el mundo desde entonces juzgó a los otros por sí mismo no creyendo en lo que veía y pensando siempre que cada hombre vive su verdadera vida en secreto bajo el manto de la noche la personalidad queda siempre ignorada oculta y tal vez por esta razón el hombre civilizado tiene siempre interés en que sea respetada después de dejar a su hija en el colegio Kurov se dirigió al bazar eslavo se quitó abajo el abrigo de piel subió las escaleras y llamó a la puerta Ana vestida con su traje gris favorito exhausta por el viaje y la espera lo aguardaba desde la noche anterior estaba pálida lo miró sin sonreír y apenas había entrado se arrojó en sus brazos fue su beso lento prolongado como si hiciera años que no se veían y bien qué tal los ha pasado allí preguntó Kurov cómo lo vas pasando allí qué noticias traes espera ahora te contaré no puedo hablar y no podía estaba llorando se volvió de espaldas a él llevándose el pañuelo los ojos la dejaremos llorar me sentaré y esperaré pensó Kurov y se sentó en una butaca mientras tanto llamó al timbre y pidió que le trajeran té Ana seguía de espaldas a él mirando por la ventana lloraba de emoción al darse cuenta de lo triste y dura que era la vida para ambos sólo podían verse en secreto ocultándose de todo el mundo como ladrones sus vidas estaban destrozadas ven ven y cállate dijo Kurov para él era evidente que aquel amor tardaría mucho en acabarse que no podía encontrarle fin Ana cada vez lo quería más lo adoraba y no había que pensar en decirle que aquello se acabaría alguna vez por otra parte no lo hubiera creído se levantó a consolarla con alguna palabra de cariño apoyó las manos en sus hombros y en aquel momento se vio en el espejo empezaba a blanquearle la cabeza y le pareció raro haber envejecido tan rápida y tontamente durante los últimos años aquellos hombros sobre los que reposaban sus manos eran jóvenes llenos de vida y calor temblaban sintió compasión por aquella vida todavía tan joven tan encantadora pero probablemente no lejos de marchitarse como la suya porque lo amaba ella tanto siempre había parecido a las mujeres distinto de como era en realidad amaba no a él mismo sino al hombre que se habían forjado en su imaginación a aquel a aquel con ansia buscaran toda la vida y después al notar su engaño lo seguían amando lo mismo sin embargo ninguna fue feliz con él el tiempo pasó hizo amistad con ella vivió con algunas se separó luego pero nunca había amado sería lo que quisiera pero no era amor y es aquí que ahora cuando su cabeza empezaba a blanquear se había realmente enamorado por primera vez en su vida Ana y él se amaban como algo muy próximo y querido como marido y mujer como tiernos amigos habían nacido el uno para el otro y no comprendían por qué ella tenía un esposo y él una esposa eran como dos aves de paz obligadas a vivir en jaulas diferentes olvidaron el uno y el otro cuando tenían por qué avergonzarse en el pasado olvidaron el presente y sintieron que aquel amor los había cambiado otras veces en momentos de depresión moral Gurov se había reconfortado a sí mismo con razonamientos de alguna clase pero ahora no le preocupaban estas cosas sentía profunda compasión necesidad de ser sincero y tierno no llores querida le dijo ya ha llorado bastante vamos ven y hablaremos un poco arreglaremos algún plan entonces discutieron sobre la necesidad de evitar tanto secreto el tener que vivir en ciudades diferentes y verse tan de tarde en tarde cómo librarse de aquel intolerable cautiverio cómo cómo se preguntaba Gurov con la cabeza entre las manos cómo y parecía como si dentro de pocos momentos todo fuera a solucionarse y una nueva y espléndida vida empezara para ellos y ambos veían claramente que aún les quedaba un camino largo largo que recorrer y que la parte más complicada y difícil no había hecho más que empezar fin qué gana tengo de llorar creo que si rompieran sollozos me aliviaría algo era una noche admirable me puse de punta en blanco me peiné me perfumé un poco y salí hecho un don Juan camino de la casa de ella vive en una tacha de Socolniqui es joven hermosa recibirá una dote de 30.000 rublos tiene cierta instrucción y me amaba con ceguera de topo al llegar a Socolniqui la encontré sentada en nuestro banco favorito al pie de altos y esbeltos abetos desplandeció al verme y levantándose con rapidez vino mi encuentro qué cruel es usted me reprochó mire qué tardar tanto sabiendo cómo anhelo verle ay qué hombre besé su primorosa mano y trémulo me fui me fui con ella al banco palpitante y angustiado sentía inflamarse mi corazón y temía que me estallase dentro del pecho mi pulso tenía latido de fiebre y era natural como que yo había ido a decidir para siempre mi destino a jugarme el todo por el todo de aquella de aquella tarde dependía mi suerte hace un tiempo espléndido más qué me importa a mí el tiempo ni siquiera hacía caso de un ruiseñor que cantaba sobre nuestras cabezas pese a que como es sabido en cualquier cita por poca que sea su importancia hay que escuchar a los ruiseñores ¿por qué calla usted? preguntó ella mirándome a los ojos pues hace una noche tan bella ¿qué tal se encuentra su madre? bien gracias me alegro pues verá usted Bárbara quiero hablarle de un asunto he venido exclusivamente para eso hasta ahora he callado pero ya este servidor suyo no puede seguir guardando silencio ella agachó la cabeza y estrujo una florecilla entre sus dedos temblorosos sabía cuál era el tema en que iba a hablarle proseguí ¿para qué callar? por más que uno se cohiba y se retraiga tarde o temprano tendrá que dar rienda suelta a sus sentimientos y a su lengua quizá usted se enfade acaso no me comprenda pero me detuve un instante había que buscar una frase a propósito pero habla ya de una vez protestó ella cobarde ¿por qué me martirizas? usted se habrá dado cuenta hace tiempo continué de por qué vengo a diario y la molesto con mi presencia ¿cómo no va a haberlo adivinado? de seguro que con su sacacidad característica habrá usted advertido en mí un sentimiento que Bárbara ella se inclinó más aún sus dedos temblaban Bárbara Petrovna ¿qué? yo bueno ¿para qué vamos a hablar? si está a la vista yo la amo eso es todo ¿qué otra cosa puedo decirle? la quiero con locura mi amor es tan grande que mire coja todas las novelas que se han escrito en el mundo lea todas las declaraciones de amor que en ellas se contienen todos los juramentos todos los sacrificios y todo junto le dirá lo que ahora alberga mi pecho Bárbara Petrovna Bárbara Petrovna ¿por qué calla usted? ¿qué quiere que le diga? ¿va a decirme que no? ella levantó la cabeza y sonrió ¿qué demonio? pensé ella sonrió de nuevo movió los labios y emitió un susurro casi inaudible ¿por qué voy a decirle que no? me apoderé de su mano como un loco como un loco la besé y como un loco busqué la otra mano ella qué adorable mientras yo estaba entretenido con sus manos apoyó la cabeza en mi hombro y por primera vez advertí la esplendorosa exuberancia de su cabellera besé su cabeza y sentí en mi pecho el mismo calor que si me hubieran puesto dentro el samovar ella alzó la cabeza y no me quedó otra cosa que besarla en los labios pero he aquí que cuando ella estaba ya en mis manos decididamente cuando la resolución de que me diesen los treinta mil rublos se hallaba ya presta para la firma cuando tenía ya casi en mi poder una esposa guapa un dinero y una buena carrera se le ocurrió al diablo tirarme de la lengua quise presumir ante mi futura esposa blasonar de escrupuloso y jactantme de mis principios no me explico yo mismo con qué fin hice pero lo cierto es que no pudo salir peor Bárbara Petrovna le dije después del primer beso antes que me prometa ser mi mujer creo que es un deber sagrado decirle unas palabras para evitar posibles equívocos seré breve ¿sabe usted? Bárbara Petrovna ¿quién soy yo? ¿y quién soy yo? ciertamente soy honrado soy trabajador soy altivo es más incluso tengo un porvenir pero soy pobre carezco de todo lo sé replicó ella pero la felicidad no reside en el dinero cierto cierto ¿quién ha hablado de dinero? yo yo me enorgunezco de mi pobreza los céntimos que me proporcionan mis actividades literarias no los cambiaría por los miles de rubros que por los miles de rubros que le entiendo le entiendo pero estoy acostumbrado a la pobreza es mi compañera inseparable puedo pasarme una semana sin comer pero usted usted es que usted habituada a no dar paso sin tomar un coche a estrenar un vestido cada día a tirar el dinero usted que nunca ha conocido la necesidad y para quien una flor que no está de moda ella una gran desgracia accederá a renunciar a todos los bienes de la tierra con tal de vivir conmigo ejem yo tengo dinero recibiré una dote tanto como nada para gastarse diez o veinte mil rubros bastan unos cuantos años y qué es lo que nos espera después necesidades lágrimas crea usted mi experiencia querida mía sé muy bien lo que digo lo sé para batirse contra la miseria hace falta voluntad firme un carácter sobrehumano hay que ver la sarta de tonterías que estoy soltando dije para mí pero continúe piénselo bárbara petrovna medite el paso que va a dar es un paso definitivo si se siente con fuerzas para seguirme sígame en caso contrario recháceme o prefiero quedarme sin usted antes que privarla de su tranquilidad los cien rublos mensuales que me proporciona la literatura son una insignificancia con eso no hay para vivir piénselo antes de que sea tarde al terminar esta parrafada me puse en pie de un salto reflexioné la impotencia va siempre acompañada de lágrimas de reproches de canas prematuras deseo advertirla porque soy honrado se considera lo bastante fuerte para compartir conmigo una vida que en lo exterior es tan distinta de la suya tan ajena a usted pero es que yo tengo mi dote ¿cuánto? ¿veinte mil rublos? ¿treinta mil? ¿un millón? y por otra parte ¿cómo voy a permitirme disponer de lo que de lo de lo que no jamás y mi orgullo? di unas cuantas vueltas al lado del banco ella se había puesto pensativa yo estaba lleno de júbilo su ensimismamiento era una prueba de respeto para mí escoja pues entre las privaciones de la vida conmigo y la riqueza sin mí elija ¿tiene usted la fuerza necesaria? ¿quiere usted ¿tiene usted esa fuerza? seguía hablando largo rato en el mismo estilo sin advertirlo yo mismo me subía a las nubes hablaba y al mismo tiempo notaba una duplicidad en mis pensamientos la mitad de mi persona se dejaba llevar por lo que decía la otra soñaba aguarda amiga con tus treinta mil rublos nos vamos a dar una vida imponente nos sobra para mucho tiempo varia me escuchaba en silencio por último se levantó y me tendió la mano se lo agradezco mucho me dijo en un tono que me hizo estremecerme y la mirar a los ojos en sus ojos y en sus mejillas brillaban las lágrimas muchas gracias ha hecho muy bien en haber sido tan franco yo soy muy delicada no podría no haría pareja con usted y rompió a llorar a mí se me pusieron los pelos de punta siempre me desconcierta una mujer llorando tanto más en aquella ocasión mientras tanto ella reprimió los sollozos y se jugó las lágrimas lleva usted razón siguió diciendo si me caso con usted le engañaré no soy la mujer que necesita soy rica mimosa me gusta ir en coche comer pecadas y pasteles caros nunca pruebo en el almuerzo ninguna sopa mi madre me lo reprocha a menudo pero es que no puedo yo ir a pie a un sitio o a otro me cansaría y además los vestidos todo tendría que costearlo usted no adiós y con un ademán trágico exclamó muy a despropósito por cierto no soy digna de usted adiós después de lo cual giró en redondo y se marchó y yo yo me quedé pasmado como un imbécil sin pensar en nada viéndola alejarse y creyendo que la tierra se abría bajo mis pies cuando me recobré y me di cuenta de dónde estaba y de la grandiosa trastada que me había jugado mi lengua me puse a dar a latidos de ella no quedaba ya ni rastro cuando se me ocurrió gritarle ¡espere! abochornado y contrito emprendí el camino de vuelta en el extremo de la ciudad no había ningún coche como por otra parte tampoco tenía dinero para pagarlo tuve que regresar a pie tres días más tarde fui otra vez a Sokolniki en la dacha me dijeron que ella enferma se preparaba para marcharse a Petersburgo en compañía de su padre a casa de su abuela no conseguí otra cosa y ahora tendido en mi cama muerdo la almohada y me doy de puñetazos en la cabeza siento como si cien cuchillos me atravesaran el corazón cómo arreglar el asunto lector cómo desdecirse de lo dicho qué le digo o qué le escribo a varia imposible imaginarlo se estropeó el asunto y de qué manera tan estúpida fin alguna vez un mañoso teniente bailador y faldero y ahora un hacendado gordito bajito y ya dos veces enfermo de parálisis de nombre Iván extenuado y torturado por las compras de la esposa entró a un gran almacén musical a comprar unas notas saludos dijo entrando al almacén permítame un alemán pequeño parado tras el mostrador estiró el cuello a su encuentro y mostró en el rostro un sonriente signo inquisitivo que ordena permítame hace calor un clima tal que no puedes hacer nada permítame permítame me olvidé acuérdese puso el labio superior sobre el inferior arrugó su frente pequeña como un ovillo levantó los ojos y se quedó pensando me olvidé que perdona señor memoria de demonio mire este este permítame me olvidé acuérdese le dije a ella apúntamelo pues no ¿por qué no me lo apuntó? no puedo yo pues recordarlo todo y puede ser usted mismo ¿sabe? una pieza extranjera se toca así alto ah nosotros tenemos tanto sabe que bueno sí se entiende déjeme acordarme bueno ¿cómo hacer pues? y sin la pieza no se puede ir nadie nadie se atormenta mi hija o sea la toca sin notas ¿sabes? es embarazoso no sale eso ella tenía las notas pero yo confieso sin querer las mandé de queroseno y para que no hubiera gritos por las manchas de queroseno las tiré detrás de la cómoda no me gustan los gritos de las mujeres me mandó a comprarlas bueno sí qué gato importante acarició a un gato gris que estaba tumbado sobre el mostrador el gato empezó a ronronear y se estiró con apetito bueno un canalla saber siberiano de raza el bribón es gato o gata gato bueno ¿qué miras? imbécil tigre caza ratones miau 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 que memoria que antena grande es bribón un gatito de el aquí no se puede conseguir no si no lo compraría mi esposa es un horror como quiere al prójimo de este a los gatos como hace ahora pues todo el camino lo recordé y ahora lo olvidé perdí la memoria me puse viejo paso mi tiempo es hora de morir se toca así alto con trucos solemnemente permítame la canto puede ser cante 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 usted chiflela chiflar en un local es pecado mire en nuestro país chiflo chiflo y se rechiflo usted es alemán o francés alemán así así yo por el semblante te lo advierto bueno que no es francés no me gustan los franceses una puercada durante la guerra comían radones chiflaba en su tienda desde la mañana hasta la noche y rechifló todo su abarrote por una tubería está lleno de deudas ahora y me debe doscientos rublos yo a veces la cantaba para mí con la nariz permítame la voy a cantar espere ahora la tos me pica la garganta tras chasquear tres veces con los dedos cerró los ojos y empezó a cantar en falsete me sale tenor en casa yo más siempre como un triple permítame se me trabó algo una semillita me resfrié debe ser tomé cerveza fría en la taberna todo 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 así arriba y después sabe algo más bajo entra así de costado y después se toma una nota alta así desparramada ¿entiende? y ahí en ese momento se toman los bajos ¿entiende? no no entiendo el gato echó una mirada con asombro se empezó a sonreír debe ser y se bajó del mostrador con pereza ¿no entiende? lástima por lo demás yo no lo canto así me olvidé por completo qué fastidio me olvidé toquelo en el piano de cola ¿usted toca? no no toco toque el violín alguna vez una sola cuerda y eso así a lo imbécil no me enseñaron mi hermano nazar toca a ese le enseñaron el francés rocat puede ser que lo conozca benedict francis le enseñó un francesito gracioso le decíamos bonaparte se enojaba yo dice no soy bonaparte yo soy de la república francesa y su morro a decir verdad era republicano un morro de perro por completo a mí mi finado padre no me enseñó nada a tu abuelo decía le pusieron Iván y tú eres Iván y por eso tú debes perecerte a tu abuelo en todas tus acciones a lo militar bellaco a la pólvora unas ternuras hermano hermano yo hermano yo hermano las ternuras no te las permito el abuelo en cierto sentido comía tasajo y tú come eso la montura póntela debajo de la cabeza en lugar de la almohada me va a tocar ahora en la casa me van a comer sin las notas no se me permite llegar adiós en ese caso disculpe la molestia cuánto vale ese piano de cola ochocientos rublos padrecito eso se llama cómprate un piano de cola y anda sin pantalones ja 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 ochocientos rublos el labio no es tonto adiós yo almorcé esa vez una vez en casa de un alemán después del almuerzo le pregunto a un señor alemán también cómo decir en alemán le agradezco humildemente por el pan por la sal y él me dice y me dice permítame y dice ich liebe dich von Katzenersen y eso qué significa yo yo te amo tradujo el alemán parado tras el mostrador con todo el corazón yo te amo ahí tiene yo me acerco la hija de la ama y le digo así directo le entra una confusión casi hasta la histeria llegó el asunto una comisión adiós por la mala cabeza duelen los pies así a mí una desgracia con la memoria imbécil unas veinte veces vienes que esté saludable Iván abrió la puerta con cuidado salió a la calle y tras dar cinco pasos se puso el sombrero reprendió a su memoria y se quedó pensando se quedó pensando en cómo llegaría a su casa cómo se levantaría a su encuentro su esposa su hija sus niños su esposa examinará las compras lo reprenderá lo llamará como algún animal burro o buey sus niñitos se lanzarán sobre los dulces y con exasperación empezarán a estropear sus ya estropeados estómagos saldrá a su encuentro Nadia con un vestido celeste y una corbata rosada y le preguntará ¿compraste la notas? tras oír no reprenderá su viejo padre se encerrará en su habitación empezará a sollozar y no saldrá a almorzar después saldrá de su habitación y llorosa muerta de dolor se sentará al piano de cola tocará al principio algo lastimero cantará algo tragando las lágrimas al atardecer Nadia se pondrá más contenta y finalmente tras suspirar profundo por primera vez tocará su preferido to 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 tito Iván se golpeó la frente y como un loco corrió de vuelta hacia el almacén to 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 tito esa empezó a vociferar entrando corriendo al almacén me acordé esa misma to 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 tito ah bueno ahora se entiende esa es la rapsodia de Liszt la número dos la oncrois sí 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 Liszt Liszt sí sí que me pegue Dios Liszt la número dos sí sí hijito esa misma es amigo sí a Liszt es difícil cantarlo a usted cuál pues la original o la otra alguna sólo que sea la número dos de Liszt vi baracho ese listo to to titi jajaja a fuerza me acordé así mismo el alemán tomó un cuaderno de anakel lo envolvió en un montón de catálogos y anuncios y le entregó el envoltorio solicitante Iván Iván pagó ochenta y cinco cópex y salió silbando fin te guste después de examinarse Godikov tomó un coche él siempre iba montado y por seis cópex fue hasta el extremo de la ciudad desde allí hasta la dacha cosa de tres bestas hizo el camino a pie a la entrada de la casa le recibió la dueña una señora joven a cuyo hijito daba Godikov clases de aritmética a cambio de lo cual recibía manutención y alojamiento más cinco rublos al mes ¿qué tal? le preguntó la dueña tendiéndole la mano ¿ha salido bien el examen? ¿aprobado? aprobado estupendo Yegor ¿qué calificación? como siempre cinco sobresaliente no era cinco lo que había obtenido sino tres y medio pero ¿por qué no mentir habiendo posibilidad? los estudiantes mienten con la misma fruición que los corazones al entrar en su cuarto Godikov encontró sobre la mesa una cartita y un comprimido rosa la carta olía a reseda el mozo rasgó el sobre se tragó el comprimido y leyó acepto a las ocho en punto vaya la zanja en que se le cayó ayer el sombrero le esperaré en el banco que hay debajo del árbol le amo pero no sea usted tan torpe hay que ser más despabilado ansío que llegue la tarde le amo locamente suya es mamá se ha marchado podemos estar juntos hasta medianoche mi abuelita duerme no se dará cuenta cuando leyó la carta Godikov sonrió complacido dio un brinco de alegría y recorrió en triunfo la habitación me quiere me quiere me quiere qué felicidad diablo tru la 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 tru tru la 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 volvió a leer el papel lo besó lo dobló cuidadosamente y lo guardó en la mesa le trajeron el almuerzo Godikov embriagado por la carta y olvidándose del mundo entero se comió todo cuanto le sirvieron la sopa la carne el pan y después de almorzar se tendió y se puso a pensar en mil cosas en la amistad en el amor en el trabajo la imagen de Sonia no se apartaba de su imaginación qué lástima no tener el reloj pensó nuestro hombre si lo tuviera podría cantar lo que me falta hasta las ocho el tiempo pasa con una lentitud desesperante ni que lo hiciera adrede harto de estar tendido y de pensar se levantó dio un paseo por el cuarto y mandó a la cocinera por cerveza mientras llega el momento se dijo a sí mismo conviene alegrarse un poco así aparecerá que el tiempo pasa antes le trajeron la cerveza Godikov se sentó colocó en fila las seis botellas y contemplándolas amorosamente empezó a beber a los tres vasos sintió como si le hubiera encendido una vela en la cabeza y otra en el pecho qué calorcito qué luz qué alegría ella será mi felicidad pensó al comenzar la segunda botella es es precisamente la mujer de mi sueño sí sí la mujer de mi sueño sí lo es vaciada la segunda botella notó como si le hubieran apagado la vela que ardía en su cabeza de la que empezó a apoderarse la oscuridad pero en cambio qué contento se puso qué bien se vive en el mundo después de tomarse dos botellas al descorchar la tercera Godikov y agitó una mano se juró a sí mismo que no había en el mundo persona más dichosa que él y creyó su juramento a pies juntillas sé muy bien qué es lo que gusta de mí dijo lo sé le gusta el hombre extraordinario eso es sabe de quién hay que enamorarse y por qué hay que enamorarse ama al hombre extraordinario yo 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 no soy un cualquiera no no soy soy gótico yo cuando metió mano a la cuarta botella exclamó sí señor no soy un cualquiera lo que ella ama es mi genio mi genio un genio universal quién soy yo y quién soy creen ustedes que soy Godikov sí lo soy pero qué Godikov que se figuran ustedes mediada la cuarta botella descargó un puñetazo en la mesa y revolviéndose los cabellos gritaba ya les enseñaré a todos quién soy yo apenas termine la carrera lo verán no necesito más que dedicarme a ello soy un sacerdote de la ciencia por eso me quiere ella y demostraré que lleva razón ¿no me creéis? pues fuera de aquí tampoco ella me cree ¿ella? ¿sonia? pues que se vaya también ella yo lo demostraré ahora mismo comienzo los estudios pero antes me beberé otro vaso todos ustedes son unos canallas enojándose más y más apuró el vaso cogió del estante las conferencias abrió el cuaderno por la mitad y se puso a leer el motivo de la dislocación del maxilar inferior puede ser también una caída o un golpe con la boca abierta idioteces comentó el maxilar el golpe todo es pura tontería Godikov cerró el cuaderno de conferencias y le emprendió con la quinta botella apurado que hubo la quinta y la sexta se acongojó pensando en la insignificancia del universo en general y del hombre en particular mientras pensaba eso ponía maquinalmente el corcho sobre el collete de una botella y dándole un papirotazo trataba de alcanzar una mancha verde que sus ojos velan a poca distancia muchas motas negras verdes y azules pasaron raudas entre él cuando logró acertar con el tapón en la mancha verde una de las motas de color rojizo con rayos verdes voló sonriente hacia sus ojos y expelió una sustancia parecida a la cola Godikov notó que se le pegaban los párpados algo me escuece los ojos pensó si no salgo al aire libre me quedaré ciego hace falta pasear un poco aquí hace bochorno sigues encendiendo la estufa borricos chillan y encienden la estufa imbéciles encasquetándose el sombrero salió de la casa fuera remaba ya la oscuridad eran más de las nueve en el cielo remlanpeaban las estrellas no había luna y la noche prometía ser oscura el estudiante aspiró a la fragancia primaveral del bosque le rodeaban todos los elementos de una cita amorosa el susurro del follaje el canto del ruiseñor y hasta ella una blanca figura pensativa en medio de las tinieblas sin darse cuenta siquiera gozikov fue a parar al sitio que se mencionaba en la esquela ella se levantó del banco y corrió a su encuentro George le llamó con la respiración contenida George estoy aquí el galán se detuvo puso oído y miró hacia las copas de los árboles creyendo que era desde arriba a donde le habían llamado George soy yo George repetía ella acercándose más ¿eh? soy yo ¿cómo? ¿quién es? ¿a quién busca? soy yo George venga siéntate aquí George se restregó los ojos y la miró fijamente ¿qué quiere? ah qué gracia ¿qué es que no me conoces? ¿será posible que no veas nada? ah por favor ¿qué derecho tiene usted qué derecho tiene a andar por un jardín ajeno de noche y en la oscuridad caballero responde usted caballero de lo contrario le voy a le voy a soltar en la George alargó la mano y asió del hombro a la mujer qué gracia tienes dijo ella haces también el papel bueno vamos charremos un rato ¿qué es eso de charlar cómo por qué y por qué yo me está usted tomando el pelo ella arreció en su risa cogió del brazo a George y trató de llevárselo él en cambio tiró hacia atrás semejaban el caballo delantero de un carro que quiere avanzar mientras el caballo de varas recula tengo tengo sueño déjeme dijo Godzikov no quiero ocuparme de tonterías bueno bueno se acabó porque has tardado tanto en venir has estado estudiando sí sí yo siempre estoy estudiando el motivo de la dislocación del maxilar inferior puede ser una caída un golpe con la boca abierta donde más maxilares se dislocan es en las posadas y en las tabernas quiero cerveza marca de las tres montañas esa es la cerveza marca las tres montañas a duras penas llegaron al banco y tomaron asiento Godzikov apoyó la cabeza en las manos y los codos en las rodillas y escaló un frente resoplido el sombrero se le cayó de la cabeza y fue a parar a menos de ella que acachándose un poco miró a la cara del mozo ¿qué te pasa? inquirió ¿y a usted qué le importa? nadie tiene derecho a meterse en mis asuntos todos son unos idiotas y usted también después de una breve pausa el estudiante añadió y yo también soy un idiota ¿recibió usted la carta? preguntó ella la recibí la carta de de Sonia de Sonia ¿usted es Sonia? bueno ¿y qué? un idiotez impaciencia no se escribe con n en la primera sílaba sino con m qué gramático estoy hecho váyase al diablo de una vez pero ¿está usted borracho? no, no, no pero soy justo qué de de qué de 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 qué derecho nadie se emborracha con cerveza ¿verdad? ¿cómo? y si no está usted borracho ¿por qué suelta esa carta de estupideces sin vergüenza? pues no nominativo a mi genitivo a ti dativo nominativo procesus con doleidus in musculus ternocleidomastuideus Godikov soltó una carcajada y agachó la cabeza hacia las piernas ¿está usted durmiéndose? ella se alarmó mas como no obtuvo respuesta rompió a llorar desconsolada ¿duerme usted? repitió su pregunta por toda contestación oyó un ronquido sordo imponente Sonia se levantó infame gritó canalla habráse visto tipo igual pues toma 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 y Sonia con su manecita acarició cinco o seis veces la nuca de Godikov la acaricionó sin dejar huella y sus pies pisotearon el sombrero del calán negativas que son las mujeres al día siguiente Godikov envió a Sonia esta carta discúlpeme ayer no pude acudir a la cita por hallarme muy enfermo concédame otra cita incluso esta misma tarde la ama Godikov ella respondió y la carta de ella decía su sombrero está tirado en el suelo cerca del senador puede cogerlo allí como beber cerveza es más agradable que amar siga bebiendo no quiero estorbarle ya no soy suya no me conteste le odio fin no to no 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 ¡Gracias!